Efectivamente han iniciado la enfermedad aquellos que son más vulnerables y tenemos la sospecha que han iniciado más personas la enfermedad porque la demanda en los centros de atención tanto específicos como no específicos se ha incrementado de forma importante. Por tanto pensamos que más niños han comenzado con el trastorno. Probablemente el escenario de ansiedad e incertidumbre que describíamos antes provoca en las personas vulnerables, en adolescentes vulnerables pues una hipervigilancia por ejemplo de su estado físico, un miedo a perder el control probablemente en este ambiente de inseguridad. Como ellos muy bien dicen algunos de nuestros niños, dice está todo hecho un lío, está todo esto fuera de control. Es que es una frase que la hemos visto repetidamente en nuestros niños que comienzan con los trastornos. Y bueno pues probablemente lo que estamos viendo es un incremento en el comienzo de estos síntomas. Las redes sociales han tenido un papel interesante aquí, han amplificado algo que ya estaba, las tablas de ejercicios, los consejos nutricionales, que hemos visto que hemos visto que hemos visto que ha habido una explosión de contenidos de este tipo en las redes sociales con intención por supuesto de mantener una buena salud en la población pero que aquellas personas más vulnerables pues con o sin la colaboración a veces también de la familia y siempre con intención de conseguir una buena salud durante este periodo, bueno pues estas personas vulnerables han comenzado en el comer sano como una forma de iniciar la sintomatología de restricción y aquellos ejercicios que proliferaban en las redes sociales pues también nos han servido para comenzar con tablas de ejercicios que en muchas de estas personas vulnerables pues se han hecho compulsivas y ya configurando el cuadro clínico.